Pero decimos, Jesús le respondió, que estoy en el centro y en tres días lo volveré a levantar. Y los unidos le dijeron. Ha sido necesario para la felicidad para concluir ese templo. No vas a levantar en tres días, pero es referida a los hijos de su pueblo. Por eso, cuando Jesús nos cifre, cuando Jesús nos cifre, le dijeron en su vida y en la palabra que aquí anunciamos. Caminando en Jesús es correrse en nuestras vidas. Ayuda a tu Padre a tener una fe de resurrección. Que en el jam de todos nuestros seres queridos muertos han sido ya salvados y recogidos en la espera de la muñeca de la paz. Que cuando cerramos los ojos al mundo, es para niños que nos han traído, y otras estancias de una ciudad que nos espera. A mí nos aportamos un corazón sencillo, a ver desde el corazón frío, que crezca en una novencia. Concedemos el criterio, sobre todo, que cuando lleguen mis años de nuestra familia, nos encuentran en la recuperación, apartando de los amantes. De la décima ciudad más simple para estar en el serio, porque sabemos que estás vivo y que todos los que creen, que acompañamos y damos nosotros los que nos interrumpen. Nos encontrarán en ese lugar donde la gente se encuentra, esa madre que ha tratado un día. La primera vez que nos hicimos, lejos, nos hará en su recolor y en la nada, vendrá más pánico vacado en la página más infante y directa de Jesús, la resurrección. Estás, señor, estás a unas horas, para que después de unas horas y ayer, se van a descubrir que en el segundo vacío estará la realidad de todo lo que nos gusta estar conmigo. Estás, señor, estás a unas horas, y cuando las tinieblas parecen tener la palabra de tu vida, entonces tú, señor, saldrás el proceso del segundo para decirnos que la muerte ya ha sido vencida, que en nuestra vida actúa en eterna, viene contigo y contigo en el segundo. Amén. Amén. Señor, perdona la nuestra. Gracias. 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 Gracias.